¡Hola, rinconero! ¡Hola, rinconera! Yo soy... ¿Quién soy yo? No sé, nana, espérate, que creo que no tienes el foco Sí, estaba, puerto ¿Sí? Ahora ¿Estaba? ¿Estaba? No sé qué de eso Uy, madre mía, oye, ayer se me caía a mí todo, hoy se te cae a ti Cada día le toca a uno ¿Y tú quién eres? ¿No te has presentado? Yo soy el gran chica Con chica es suficiente, tanto gran... No No, eres simplemente chica Chica, para los rinconeros Y yo soy Ro, para los rinconeros Vamos, petardas Bueno, ¿y hoy qué traemos? No sé, nana, ¿hoy qué traemos? Dile tú Un vídeo nuevo ¿Ah? Yo creía que era una samba Un vídeo nuevo Canelones del castillo Vamos a hacer unos canelones de carne ¿De carne? De carne, carne Carne, carne Vamos a los ingredientes, ¿no, granito? Venga, vamos Que hoy sí va a tener trabajo, porque hay ajo de pedazo Yo sé que no hago nada, pero bueno, ya estoy acostumbrado Aceite Aceite Necesitamos aceite Cebolla Cebolla Ya sabéis ustedes que no solo utilizamos esta Pero podéis utilizar cualquier clase de cebolla Ajos Ajos Tomate frito Tomate frito Las placas de canelones Canelones, acá Y Bechamel Bechamel Que está bien, como habéis visto Bueno, no sé Se subió este ¿Ha subido el vídeo este? No ¿Cuál? Bueno, pues ya lo veréis en el vídeo Si no está subido este ¿Cuál? Que compramos este Yo qué sé Ah, de la compra no Compramos Esto que estaba de oferta Y hemos dicho Pues vamos a gastarlo Y como no Sal Sal Y una poquita de pimienta Mirad como le damos A los A los Tarritos que compramos el otro día Como le damos mucho ya ¿Eh? Que bien va Bueno, pues eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay canelones por lo visto Que vienen ya hechos O vienen formados Y no hace falta de De cocerlo Pero estas placas Si hay que cocerlas Entonces seguiremos Lo que es Las instrucciones De Del fabricante Ya sabéis Si compráis de estas Utilizáis Lo que diga el fabricante Y si son de las precocinas Pues no hace falta Cocerlas Entonces Lo que hace falta Es el refrito Y lo de adentro Ah, se nos ha olvidado La carne ¿Eh? Como no, como no Carne, carne Carne picada Carne, carne Yo tengo aquí De cebo de bocumuno Y de pollo Voy a comer una poca de aquí Y una poquita de aquí Para que estén gatas Porque si pongo pollo solo Es muy seco Aunque es del muslo No es de la pechuga Qué chula Y entonces Voy a coger un poco Para que le dé Más jugosidad Con un poco de esto Para que no sea tan seca la carne Es muy chulita tú Yo sí Más que un ocho Un ocho Bueno pues Ahora vamos a partir los aviones Y cuando tengas Todos los aviones partidos Nos acompañáis A la cocina Nos venimos ¿Nos vamos? Nos acompañan a la cocina Ahora cuando lo digamos nosotros Adiós Adiós ¡Acciones! Hola Ya estamos aquí Ya estamos un día más con vosotros Como veis Ya hemos echado aquí el... El arritito Que vamos a hacer Este procedimiento Lo vamos a hacer Para los canelones Y como voy a hacer El rodillo de primavera Que lo veréis mañana Pues veis Hay un proceso Que vamos a hacerlo juntos Porque es lo mismo Y para ahorrar tiempo Siempre hay tiempo Para ahorrar tiempo Siempre hay tiempo Claro Qué bonito es ¿Ha quedado? No Es que es una... Tiene su clase Hombre He echado primero el ojo Como siempre os digo Porque así Cuando echamos la cebolla No se puede Si no se resfríe Si algún día encontró Y un bol derecho Comprando No veas como se hace Las cosas aquí Que acabamos de poner la sartén Y ya está eso Caliente ¿Cuántas veces te lo dije yo? Ya lo sé nanita Pero por qué no Y él me decía No, si eso será igual ¿Por qué no lo hemos comprado? Ya, pero aparte de eso Que tú me has dicho siempre No, será igual Díselo ¿Qué fue el bot? ¿El bot? ¿10 euros? Ya, pero ¿qué fue? ¿Tu regalo de reyes? Mis reyes Para que veáis lo que yo pido de reyes Una sartén Hombre, porque no me puedo pedir la termomil Porque sé que no van a venir Los reyes no... Ese... El año pasado no eran rico Entonces bueno, me la traía Tú sabes lo que yo le pedí Y bueno, yo le he regalado a los reyes este año Bonita Ya, ya Yo le he regalado un GPS A ver si algún año me encuentran ¿Y sabéis lo que le contestaron los reyes Allí en Alcalá? En Sevilla ¿A que no lo sabéis? No, es que una palabra bruta Pero que cabrón Le dijeron Es que vieron muy lejos Ah, sí Es que vieron muy lejos Los camellos se cantan Por eso nunca te llegamos A tu casa Porque vimos a los reyes En un centro comercial Y le dije Escucha a ver si algún año me encuentras Dice Tú no eres de aquí, ¿no? Digo, no Dice, ha visto Pues por eso no te encontramos A ver Como veis Hemos echado la... La cebolla ya Porque el ajo está casi hecho Pero ya ves Me voy a echar la cebolla Porque va a ir para el bus ¡Ah, no vengo! ¿Qué dices? Que voy a picar cebolla en... En... ¿Y por qué no dejas aquí solo? Porque eran los rinconeros Los rápidos yo corto ya... Las cebollas ya las has cortado ¡Qué rápida! Ya la tengo picada ¿Habéis visto lo rápida que he sido? Mis cuchillos huelan No le fuyeran ¿Fuyeran no? ¿Lo he partido yo? Sí Pues ya está ¡No me pegas! Yo no te he pegado Mentiroso Lula, me está pegando Te voy a pegar pero así Remargándome ¡Sorginas! ¡Sorginas! ¡Defiéndeme! ¡Sorginas! ¡Coscorrón! ¡Coscorrón! ¡Mira! ¡Ah, Sorginas! Ayer el directo no lo viste Porque te fuiste al que habías cortado Y no al que estábamos Porque cuando vimos Habías escrito en el otro Y estábamos todavía Es que el viernes tuvimos unos problemillas Con el directo Primero nos llamaron Luego lo pusimos doblado Y claro Tienes que cortar la emisión Para ponerla bien Tuvimos que borrar un vídeo Del directo Ahora la tercera Fue la vencida Cuando yo lo hice Vale Hay que decirlo todo Bueno, como veis Ya casi la cebolla Ya casi está Hecha Ahora cuando ya se termine De hacer que tenga Sustor ahí Y todo eso Le echaremos la carne Y volvemos con vosotros Que no se va a hacer muy largo Claro Adiós Adiós Como veis Mirad Mirad como está la cebollita ya Mirad Pues ahora le echamos la carne ¿Veis? Y ahora vamos a mancharle esta 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 si va a costar más trabajo De separarla que esta Pero bueno Se intentará Que ahora lo que vamos haciendo Es Dándole la cuerda aquí Y dándole poner la fumadera Hasta que se vaya soltando Pues sobre todo La de pollo Porque viene Muy aplastada ¿Veis? Vamos dando dos vueltas Y vamos separando Para que los dos pones Queden más sueltas Tanto en los anhelones Como en la En los rollitos de primavera Que ya os he dicho Que estamos haciendo aquí El restito Ahorrándonos gas Y tiempo En hacer dos cosas a la vez Este es el mismo procedimiento Que el otro Entonces pues lo he hecho Una vez que yo Le tenga que agregar Otra cosa diferente Pues puedo usar con la mitad Y la otra mitad Para los canelones Y la otra Para los canelones Ahora le vamos a usar Un poquito de pimienta Y ya está No le voy a solzar Porque Los rollitos de primavera Lleva las hojas Y las hojas Como sabéis Está muy Es muy sabás Entonces Cuando lo separe Pues ya le echaré A lo que es los canelones Un poquito de sal Pero ya cuando lo hayamos sacado Lo que van para la otra Ahora nos vemos Adiós Bueno compañera Como veis Ya vamos a sacar aquí La carne Para los rollitos Y aquí veis la otra Les quiero que Le he hecho ya La pimienta negra Y yo Suelo echarle Un poquito de comino Porque Como ayuda A la digestión Y yo últimamente Tengo muchos ácidos Por hechaos Pero eso ya Es opción Echarle Ahora he estado yo Echando una pastillita A ver creen Que sé que es malo Que vaya a decir Alguno que es malo Pero hay tantas cosas malas Que se dice que suena de envión Que si no se que Que si no se cuanto Y se le olvidó decir Yo que vamos a echarle Un poco de De vino Veis Lo tengo un poquito Dejaremos ahí Que se evapore El vino Y ya Le echaremos un poquito De tomar de frito Y ya lo dejaremos Para cuando esté La pasta cocida De los canelones Rellenar Adiós Adiós De veras Che ¡Achale! Hola yo como aquí Mira Veis Ya se ha Consumido todo el vino Y ahora vamos a echarle El tomate Pero poco Es por Que se quede más Más junto todo Vamos echando Y mirando Este es para que Se quede un poquito Más compacto Para poderlo rellenar Y que no se salga La carne mayormente Y hombre Y como el hongos También le da Le da sabor Después también Le echaremos Un poco de bechamel Con el filobar Me he visto Le he echado Cuatro cucharaditas De tomate He dado un par de vueltas Y ya Como veis Aquí tengo Agua ya Para pasar Agua templada Mirad Nada más que se le he echado Un poco de sal Y se va echando Una a una Y son Entre 12 y 15 minutos Según como sea El fuego Y te cae Que veis que ir mirando Cuando ya lleve Los 12 minutos Lo miráis Y si está hecha La pasta está blanda Pues ya entonces Lo sacáis ¿Veis? Esto ya está Así que vamos a apartarlo Y vamos a poner la olla Y aquí en el vestuario A ver si lo veis No sé si lo llegaréis A ver Aquí Me pone De 12 a 15 minutos No sé qué Que lo haga Una captura Y le da Bienvenido Y esto lo que vamos a hacer Echarlo Y después hay que colocarlo En los hartos de un paño Para que se seque un poco Antes de rellenarlo Lo vamos a echarlo así Que no caigan en los hartos Al principio Para que No se pegue mucho Y eso es Dependente a lo que A lo que vais a ir a hacer Más o menos El canal Así que ahora Cuando esté tierno Os venimos Adiós Os venimos Adiós Venimos Adiós Bueno riconeros Ya hemos sacado La pasta del agua La hemos metido en agua caliente Primero Como habéis visto Unos 15 minutos Nosotros lo hemos dejado En ese tiempo Porque No tenemos horno Y lo vamos a hacer En el microondas Y como eran pocas Lo hemos sacado Que me quedaban De la otra vez De las hañas Y la partió Por la mitad Para hacerlo Una vez que se saca Del agua Tiene que estar El agua muy fría Para cortar La cocción De la pasta De las placas Y se pone Sobre un paño O papel Y otro en lo alto Para secar Como veis Estas ¿Ves? Muy bien Y entonces Ahora Estas las voy a cortar Y las voy a poner aquí Porque el paquetito Ese es que traía Muy poca Entonces van a hacer Muy poca Para la cantidad De carne Que tengo ahí Así que Ahora voy a terminar De partir Y ponerla Y cuando empezamos A rellenarla Os la enseñaremos Adiós Bueno Estamos aquí Como veis Yo voy a hacerla Aquí en uno redondo Porque lo voy a hacer En el microondas Como os he dicho Y no tenemos Ninguno Un cuadrado O rectángulo Que nos quepa Entonces Lo que voy a hacer Es usar un poquito De bésame Abajo Y Para que No se queden pegados Los canerones En el fondo Vamos a ir Esparciéndolo un poco Para que Aiga por todos lados Y así No se quedan pegados Lo que es La parte del canerón En la parte de abajo De Que también Si no queréis Echarle Abajo Podéis Echarle Un poco De tomate También ¿Veis? Así más o menos Vamos a poner esto Aquí al ratito Y Vamos a hacer Coge un poco De carne Las manos siempre Muy limpias ¿Eh? Hay que tener las manos Muy limpias Cuando se hace Y más Cuando se manipula Comidas así Ya cocinadas Con los cherros de loros Cocinadas Que van ahí Para la boca Para las personas Que coman Le damos una vuelta Estrujamos un poquito Volvemos a dar la vuelta Y Colocamos con esto En la parte de abajo ¿Veis lo que has dicho? Aquí no cortamos nada ¿Qué ha pasado? Ha caído la carne Se ha abierto un poquito Que como está tan hecha Verá como Con las de manos No pasa eso Que como está tan blandita Pues Se abre Pero no pasa nada ¿Quién ha dicho Que hay miedo? No hay miedo No hay miedo a nada ¿Veis? Le vais estrujando Así un poquito Enrollad Y procurando Que no se os salga Los de los extremos Y una vez que lo tenéis así También a mí Me tiemblan hoy mucho Las manos Ponéis para abajo Lo que es el El filo Lo ponéis para abajo Voy a hacer una de estas Que está más Mira Esta que está más durita Os la voy a enseñar Echamos un poquito Destrujamos un poquito Y enrollamos Pasad que es lo que os he dicho Que yo hoy las manos Las tengo Para tocar con la pandereta Precisamente para eso ¿Veis? Tenéis el rollo hecho Y ponéis esto Para abajo Con cuidado De De que no se os salga ¿Pasa nada? Luego si se sale Sí, es que lo que pasa Es que mirad las manos Espérate que me voy a limpiar Para que veáis como Mira como me tiembla Entonces me cuesta más trabajo El enrollarlo Y el ponerlo quieto ahí Pero vamos Que yo no me he hecho Para atrás con nada Como nos vamos Como menos nosotros Pero más o menos Habéis visto como es Voy a ir haciendo Los demás Y ahora os lo enseño Adiós Adiós Bueno, como veis Con mucha paciencia Ya lo he puesto todo Y ahora lo que vamos A ir echando Es lo que es La bechamel Por lo harto Para cubrirlo Y una vez que le hayamos echado Lo que es la bechamel Le voy a echar Queso por arriba De cuatro quesos Y el queso elemental Vamos así Esparciendo un poquito No hace falta Que esté cubierto Todo bien Por lo que caiga Un poquito Por todos lados Porque ya el queso También va a hacer Que se ponga En el Compacto Así que Yo te digo No voy a tener bastante Con una Pero con una He tenido bastante Sí que muchas veces Hay que empañarse Con lo que hay Y ahora esto Lo que haríamos Es echar queso Echar queso así Así Mi tierra es así Así No te metas Con mi acento Pasa contigo Pasa contigo Poniendo eso Y echando el otro Lo que pasa es que Voy a rebañar ¿A qué vas? A esto A rebañar Para no tirar nada Que no se tira Nada De nada De nada Lo que pasa es que Como no quería Que fuera Mula Pero nanita Luego se lo enseñó Por eso es lo que estaba diciendo Ahora el dios Otro queso Me lo voy a llevar Al microondas Y después os digo El tiempo que has estado Gratilándote Adiós 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 Bueno riconero Como veis Ya lo tenemos aquí Terminado Lo vamos a dejar Reposar un poquito Para que Se siente Que nosotros todavía No vamos a comer Y después lo abrimos Y si acaso Dejaremos una foto Con lo que Como es Partiéndolo En la porción ¿No? Pues si nanita Luego se lo dejaremos Bueno Si os ha gustado el vídeo Dale al like Si Le gusta mucho Que lo compartan Y que nos dejen abajo Abajo que nos van a dejar Un comentario ¿No? Ah bien Si os ha gustado Si queréis que hagamos Más clases así Y a la próxima vez Si lo hago Lo haremos Enrollándola En ustedes Es que como habéis visto Y con mis manos No se podía Con mucha paciencia Pero te lo da mucho Bueno y esto Queríamos Dedicárselo a alguien Si pero Ahora mismo No me acuerdo el nombre Lo teníamos que haber visto Primero Como nosotros somos así Ahora venimos Riconero Espérate Ahora venimos Bueno ya estamos aquí Como veis Pues he partido un poquito Para que veáis Como ha quedado Por dentro Cada canelón Un grandito Bueno Bueno pues este vídeo Se lo queremos Dedicar A una rinconera Que se llama E.Ruiz Que no sabíamos Todo lo que No sabemos su nombre de pila Solo pone E.Ruiz E.Ruiz Ni punto ni nada Nanita Ya pero para que vean Que es diferente Bueno E.Ruiz Que es una rinconera Que no sabíamos Lo que le había pasado Y desde aquí Queremos darle mucho ánimo Que aquí nos tiene Para lo que nos necesites Que si necesitas Hablar Por desahogarse Y particularmente Pues mira En Instagram Lo puedes hacer privadamente Mandándonos un mensaje O por correo Que aquí estamos Para lo que necesites E.Ruiz Esta receta Va para ti solita Que nosotros ya Si te aliviamos un poquito Y te sacamos una sonrisa Aunque sea un rato Ya con eso Nos damos nosotros De satisfecho Con eso nos sentimos Nosotros contentos Bueno Nanita Nos vamos ya Adiós Rincolero Nos vemos Adiós Vamos vamos Que nos vamos Adiós